Está de más, creo yo, decir si el draft no te gusta porque Wings van a hacer algo, van a hacer algo. La pregunta es si Igi logra forzar un tercero. Con el Elder Titan que han piqueado, te digo yo que no. Cuando piqueas al Elder Titan es que tienes un plan. Y los planes de Wings Gaming, vamos a decir que como poco, son muy buenos. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, chicos, en esta posible última partida. He acertado casi todas las previsiones de hoy, así que voy a acertar esta también. Voy a decirte que la partida va a acabar en el minuto 47. Vamos a ver si se sucede. Presentando a los protagonistas de lo que podría ser la última partida del día de hoy, tenemos jugando en la facción de Dyer Ogermayai en manos de Creed. A continuación, a World Devourer en manos de Sumail. Un Beast Master, por tres, en manos de Juniors. A continuación, Venomancer, siendo jugado por Sai. Y por último, a su Anti-Made. Son los campeones del Day 5, Evil. Vamos ahora presentando a los chicos de Wings. Tenemos a Ice Ice con Naga Siren. Ice Ice, Naga Siren... Vale, sí, perdonadme que me he quedado rayado porque estaba poniendo War, si me quedo como War. En Razor, en la parte de Mid, con su amigo Blink, tenemos al Lion de parte de Wye, llevando al Support Shadow, llevando al Faceless Boyd. Y por último, el señor Bian, llevando al Elder Titan. Está bien feíto el Seth de la Naga Siren. Parece un caballito de mar, un gusán. No había visto ese Seth. A mí me gusta, tiene un pulpo en la cabeza. Tiene cola como que de caballo de mar, ¿no? Es que la cola se ve feo porque la cola no está animada. Entonces es un malo. No, se ve feo por los colores. O sea, a mí no me gusta mucho, la verdad. Bueno, vamos a ver, eso no tiene impacto en la partida en particular. Una Bounty Room para cada uno de los equipos, todo estándar por ahora. Colocan un guardia en la línea de medio y el Entry quedó a escarpar. Pues sí, se quedó a escasos centímetros. Por desgracia no pasó. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede en esta partida. De nuevo, Wink jugando con un draft muy suyo. Y de nuevo en la parte de mid, vamos a ver cómo lo enfocan. O de pronto ya, Razor, en la parte de mid no lo debería pasar fácil, honestamente. Ya sabemos que Odi es un personaje muy fuerte. Dicho ya de primeras, está delegado bastante. Y cuidado porque nos hemos perdido la First Block. Y G que consigue una importante kill. De nuevo, creo que la partida anterior también consiguió la First Block. Corrígeme si me equivoco. Pues sí, en la parte de abajo siguen intentando buscar a alguien. Venomancer puede estar en peligro. Naga Siren no está buscando mayor intención. Solamente molestar a Sai. Es Shadow en la parte de abajo, el que se ve dedicado a la posición 1 para buscar farm Ender Satan de posición 3. Cambiando un poquito la idea que tenía en este draft, ¿no? Lion sigue de avanzado. Coloca a laer de Spy. Cuidado, la realización que llega. Sai pone en el que lo está buscando. Shadow también. Puede ser todo para este Lion. Tiene el aero de Spy en 3, en 2, en 1. El proc del Time Logite. ¿Sabes que llega también? No hay encerso. No va a pasar a más. Cuidado con Universe en rango de peligro. Right Click va por parte de Lion. Venomancer se niega con los neutrales. Así que 1 a 0. Inicia con pie derecho, EG. Sí, EG ya conseguía la primera kill. Que es importante. Pero el hecho está en que, de nuevo, el later que tiene Wings es altísimo. No vimos destacar mucho al Boy de la partida anterior. Yo creo que puede destacar ahora. Cuidado que tiene otro. Va a por Universe. Pero es que les falta todavía. Cuando tenga el Riptide, podremos hacer algo. Sin el Riptide es que ese escudo les protege demasiado. Sí. Ahí utilizó Shadow el... El Tranquil para mitigar el... El daño Universe se regenera. Así que no hay mayor problema. Elder Titan es el que sí en la parte de top casi casi muere. Lo envían a Fuente nada más. Entonces, una línea no muy... No va a ser nada sencilla. Y para Elder Titan peculiar como decía alinear esto, ¿no? El equipo de Wings Gaming. Cuidado Lion recibiendo algo de castigo. El Body Block en y el Universe puede estar en peligro. Uf, el nuevo Rimas llegó un poco tarde para buscar el Body Block. Así que se queda con unas ganas. De verdad, está fallando bastante la parte de abajo del daño. Porque es que ahora mismo están luchando a nivel 1. Nivel 2 ahora apenas. Y están luchando sin ningún tipo de daño. Los chicos de Wings. Ice Ice aguantando el tirón. Cuidado que van a por el jugador. Ahora puede intentar ya por el Trinity. Ice Ice que tiene que tirar TP. Porque está haciendo un gran trabajo. Y el Shadow está jarraseando al máximo. ¿Puede ir a por la kill? No, simplemente va a estar ahí. Porque está Lion puleando. Y él solo se encuentra en una situación incómoda ahora Shadow. Vamos a ver si decide comerse un tango. Y de nuevo, abajo lo están haciendo bastante. Mira, me gustó. Sí, cambiando un poquito el approach en esta partida. Un Psyche en la mayoría de encuentros lo hemos visto buscando recursos en jungla. Ahora se junta el Universe. Y solamente Venomancer tiene que colocar la ralentización del Venomous Gate. Y lo entro a ese Beastmaster que tiene un reiki pesadito, la verdad. 70 más la ralentización del board. Pues puedes escapar de este héroe. En Aga Siren no es un objetivo sencillo. Porque es uno de los héroes con mayor armadura en juego en particular. Y Lion, sí. Su armadura no aguanta nada. No tiene ni... El pobre Lion. Ya se trajo sus tanguitos. Está esperando algo de niveles aquí con este pool. Aquí hay que tener algo delgado. Nada más que pueda de Wings. Algo. Vamos a ver qué es lo que deciden afrontar ahora. Por ahora yo creo que en los próximos 3-4 minutos vamos a empezar a ver a Wings moviéndose a mayor velocidad. Buscando las kills. Buscando el hueco. Recordemos que cuando el saludo tenga nivel 6 atentos. Porque es muy probable que Wings con ese juego agresivo que tanto les gusta. Lo que quieran es hacer pick-offs y quieran jugar agresivos. Ahora van a conseguir la runa de ilusión. Una runa que es importantísima. Que con Ice Ice va a poder hacer Riptide. Va a poder presionar. Va a poder jugar delante. Buscando a ver qué puede hacer contra el Universe. Universe que está farmando como buenamente puede. No se está dando mal del todo. Cuidado porque está buscando a Universe. No va a encontrar. Viene también el hueco. Pero no ha conseguido. No ha sido que idea tenía. Uy, la NEC también. No, no, no. Cuidado que la parte de arriba. Creo que quiere ir a por el Air Titan. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede. Ahí debería pegar un pichito. Y ya está. Y se va. ¿Qué chucha es eso? Por dos puntos en Hasta el Spirit. Solamente para asegurarse alguno que otro la skip. Pero no tenemos puntos en Echo Stomp. Entonces, el zoom no es muy largo. Tiene que tener muchísimo cuidado el Air Titan. Una partida muy movida en ambos días. Cuidado. Shadow recibiendo castillo. Se ve forzado a saltar. Naga Saren llega. Sai puede estar en peligro. Lion va a colocar. Ahí está. El Arda Spy con Eita. Sai pone presión. Tiene que hacer Hex. Pero decide no utilizarlo. Sai sigue recibiendo castillo. Ahí Saren no tiene mana para el ring de base. Más hasta que llega y comienzan a molestar. Quiere empezar a voltear esto. Y posiblemente lo logre. Llega el Mirror Rimmer. Se compromete a tomar el kill. Vamos a ver las flechas que fueran. El veneno que también lo hace. Y es un limpio para el equipo de EG. Shadow intenta apoyar. Pero tiene el salto. Sí lo tiene. No tiene como regenerarse. El anillo también. Un poquito de trabajo el ring. El 2 al 0 para EG. EG ahora que acaba de conseguir unos buenas kills. Este hito de que EG ha tenido bastante suerte. Honestamente con esas kills en la parte inferior. No sé. Veo a Wins Gaming de nuevo. Que parece estar detrás. Parece que está perdiendo el control. Pero como siempre nos sorprende al final. Tomando la partida. Pues. ¿Sabes qué te quiero decir? Como que no sé cómo va a acabar esto. Parece que el Void está yendo a por Battlefield. No creo. Creo que. Sí. ¿Por qué tiene el anillo entonces? Quizás. No sé. Que no tiene otra. Puede ir por Vanguard. No es el único que no se haya visto. Pero tiene el Vanguard y Pullman Shield. ¿Vas a tener los dos? ¿Puedes vender el Pullman Shield al final de... Para trabajar en el agua. No es algo que no se haya visto. Sí se ha visto. Pullman Shield. Sí, sí. Y luego Vanguard. Pero no lo sé la verdad. Soy sincero. Yo ya no sé qué es esperar de Wins. La etapa. Cuidado. En la línea de medio para intentar buscar a Wins. La presión que llegue al Stunt. También Razor. No hay quien te salve de esta. Fale Fire ha utilizado su main. Este va a lograr. Oye, pues Wins ahora mismo está recibiendo bastante castigo. De hecho, la experiencia de Dross está ido ya para casi los 2.000 de oro y casi los 1.000 y pico de experiencia. Así que no sé qué decirte. Honestamente un 0-3 es una puntuación muy favorable para la escuadra americana. Está tomando el control. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Porque yo estoy empezando a dudar, perdón. Mis dudas están creándose. Tenía fe en los papus de Wins. Y ahora vamos a ver qué es lo que se hace. Se va a hacer Linkens. Dice la gente que se va a hacer Linkens. También es un build común. Pero Linkens sería sacrificar demasiado daño. Es un build común, pero es que aquí es un poco raro porque es un error de posición 3. Claro, a ver. Posición 1 también está bien. Voy a dejar claro una cosa. No es que no sepamos los ítems que pueden generar un anillo de salud, ¿vale? Te estoy diciendo que de los ítems que puede, el único que te tiene sentido es la Battle Fury. La Vanguard tiene cierto sentido. Una Linkens de primer ítem me parecería personalmente suicida porque te va a faltar daño. No tienes daño por ningún lado. Y es un posición 1. Recordad que es un posición 1. Lo normal sería no Battle Fury, que además es un ítem súper común en el Faceless Void cuando vas a carry. Es casi necesario porque necesitas... No, yo lo veo... O sea, yo veo mucho más en... Me decanto por Linken y Vanguard. Claramente. Pero una vez más, podemos a lo mismo. No es ni una de estas tres opciones. Es como que 100% seguro porque es Wings Gaming. O sea, ya hemos visto que ellos siempre rompen el molde, ¿no? Muchos decían, ah, ese Jaggernaut con... Con Malmstrom y vieron cómo hace un par de días parado su... Colo Shadow con su Malmstrom terminó volteando la partida. No, no se crea mucho bien y ya muchos otros... Están mostrando por este Jaggernaut en todo. Wings Gaming hace lo que se gana literalmente. Cuidado, el entero que llegue de la parte de abajo se ha recibido castigo. Casi la clono y la coloca. Y va a ser un kill de gente que llega muy tarde. Aún el primer kill de la escuadra de Wings. Bueno, pues nada. Parece que sí de cara mismo Wings está en la posición de nuevo incómoda. Han conseguido salvar una kill extra. Y también Universal ahora no tiene el cooldown para el Primal Roar. Y está buscando a Shado, cosa que no entiendo bien. Porque Shado ahora mismo se va a ir y ya está. Pero sí es importante tener en cuenta que el Primal Roar está operativo ya para EG. Y eso va a ser una constante de kills y una constante de gangs. Lo que no entiendo muy bien en este draft es Elder Titan. ¿Sabes qué te quiero decir? Que no cuadra el Elder... ¿Cómo, perdona? ¿Qué, qué? No me cuadra, simplemente me sabe raro, ¿sabes? Si tienen buenos combos y si tienen buenas maneras de colocarlos... Hablando de Elder Titan en la parte superior va a terminar cayendo. El maravoy que llega un par de golpes más, pero no. Lion llega con tremendo... De igual manera, si salto un kill no, no sabe... ¿Dónde ir Maxi? Le va a dar el doble kill artista y ¡Bum! Así sucede EG, Seymone en esta artilla Venomancer. A punto de caer, pero Sai sobrevive. 5 a 1, suado. Está destompeando ahora, no entiendo absolutamente nada. No entiendo nada. ¿Cómo viene stompeando Wings? Y ahora EG está controlando la partida. Da la sensación y ese sabor de que probablemente Wings gane. Digo, de que EG gane. Pero no, Wings es mucho Wings. Entonces uno no puede saber qué va a pasar. Aquí del Perseverance es una... Creo que sí es una... Aquí del Perseverance. Vamos a sumir la línea de medio recibiendo bastante castigo. El Plasmafila sigue haciendo su trabajo. Ogermire rotando también. A ver si logran castigar otra vez a Blink. Tiene ya cada... Hasta la impresión una carga del Espíritu Raidroms. Entonces no es como que muy útil, digamos, el ítem. No diga con... Spam de estabilidad. Porque esa es la ventaja. Que tiene un día que viene en medio contra la mayoría de Cores. Te evita que parmes tranquilo. Que toble los hits en base a spamearte este skill. Beastmaster en la parte de abajo tiene ya el Primal Roar. Estaba los Necromicones. Y un Wings Gaming que a diferencia de otros juegos. Está jugando algo más lento, ¿no? A ver. Voy a tener que hacer otra aclaración. Sí... Bate un momento porque está en la parte superior. Enseñarán teammates recibiendo nada. Sí, entiendo que hay un combo que puedes hacer con el de... Y con Fade. Eso lo sé. Cuidado que tenemos también el Primal Roar. Tiene que saltar para atrás. Chico, por favor. Anda, paráfono. Se va a salvar. Tiene la crono. ¡Los acaba de vender! Sí, toma Fade. Tiene que llegar en el momento. Y la parte es el de que habíamos recibido mucho daño. Se va a salvar. Se va a salvar en el último instante. Vamos a ver si persiguen a alguien más. No hace falta. Personalmente... Bueno, pero ponte a cantar. ¡Ponte a cantar! ¡Ponte a cantar! ¿Por qué no cantaste? No encuentro nadie más, pero sí. Tenía el Zone of the Siren, pero... A falta de visión, quiso arriesgar la habilidad por si no encontraba a nadie, ¿no? Nada más es con ello. De igual manera, fuiste por lo que... Estaste por lo que... De abajo. No cayó el Faceless Boy. Terminas tomando la vida de un M3. Entonces, ya con esto, porque los que venían con ganas eran el equipo de A.I.G. 2 a 5 el marcador, evitando que siga un poquito el Snowball. Y que intenta... De Man of the Lion. ¿Cómo, perdona? No tengo la menor idea de Imperius. No sé de objetos. A ver, vamos a mirarlo. Supongo que... Que el... Que el... Que es un inmortal, el bastón. Es el del... No, es el pescadillo. Ah, ¿cómo será lo del...? Es el... La cabecera azul que tiene. La genuina, ¿no? La genuina. Esto debe ser... Claro. En cualquier caso, lo que te quería comentar es que ahí abajo cometieron un par de errores E.G. Pero fue un buen intento de matar a Shadow, pero la verdad es que tenía muy mala pinta. Y yo creo de que Wings pudo haber aprovechado ese error para ganar la partida en ese momento. No ganarla, pero sí recuperar todo ese tempo que habían perdido los primeros minutos de partida. Pero bueno, el caso está en que van a intentar ir a por Shadow otra vez. Está clarísimo. Eh... ¿Quién se está lanzando con el primer error en mano? Vamos a ver qué sucede. A ver, suerte. Ni ha hecho falta TPs. De nuevo, cinco jugadores en la parte de abajo. Bueno, cuatro jugadores por la parte de abajo. A ver si logran tomar la estructura. Partido de castigo. Es que yo no sé tampoco mucho de ítem. Entonces yo veo algo bonito y digo... No sé cuánto vale. Si lo veo genuino... Brilla. Sí, claro. Si yo lo veo brillar genuino, pienso que debe ser caro. Qué rápido. No sé, no sé mucho. Es que está... Me agradó mucho actualmente el ítem y eso es raro. O sea, pocos ítems que me gustan así mucho en Dota, entonces... Bueno, Jerwan en la parte de abajo. Tira cayendo suado. El equipo de Wins Gaming jugando a tiempo algo más lento. Encuentran al Fails Boyd. Ahora si lo anticipa... Mira, E.G. Tengo algo de Snowball. Mira tú, qué poco Wins. No entiendo, no entiendo. Son dos partidas totalmente distintas. Sí. Y sinceramente no sé qué está pasando. Pero bueno, vamos a ver. Van a ir a por su Mei. Tienen el G. Se acaban de gastar además las herramientas. Bueno, vamos a ver si pueden pillar. Es muy arriesgado y probablemente muera Maxine. Morirá, 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 morirá. No. Le salta Naga Siren en la parte de abajo. Artisi sigue trabajando. Tiene el Battle Fury y está listo para seguir peleando en cara del rival. A pesar de suerte tener el Battle Fury, se siente lo suficientemente confiado junto con su equipo para ir más objetivos en la línea de medio de su Mei. Sigue trabajando. Ya tiene el Dragonlance a punto de tener ese Hurricane Pike. Y es un Razor muy estático en la línea. La verdad no lo hemos visto moverse. Se tiene también su propio Dragonlance, pero extrañamente es un Razor que no ha buscado trabajar. ¿Qué está pensando aquí Winsick? Lo rápido que está preparado a verlos. No está como que esperando a que allí les propongan muchas cosas. Sí, está la depresiva. Cosa que es extraño de ver, ¿no? Es un poquito diferente. Sobre todo, esta es la segunda serie de Winsick. Vamos a ver ahora, es lo que sucede, chicos. Porque Wins es mucho Wins, ¿vale? Vuelvo a decir que... Es cierto de que no están jugando el juego que estamos acostumbrados de ver. Vamos a ver qué es lo que quieren proponer. Vamos a ver qué estrategia tienen en mente. Porque yo ya he recuperado la fe en ellos. Aunque comienzo a dudar, ¿no? Como dicen los chicos, comienzo a dudar. Y bueno, sí es cierto de que empiezo a ver muchos combos y tifats que tienen. Cuando he hablado de Elder Titan antes, no quería decir que no existiese un combo dentro de Wins. Simplemente que no entiendo el por qué hacerlo con Elder Titan. O no entendía el por qué hacerlo con Elder Titan cuando hay otros personajes que puedes combar mucho mejor. Un, por ejemplo, yo qué sé, un Darkseed. Puedes hacer muchos combos con él y encima es más poderoso y ese tipo de cosas. En cambio, he estado pensando en esa frase cuando lo he estado hablando. Yo creo que he encontrado el motivo de por qué Elder Titan en otro personaje. Elder Titan tiene la capacidad de reducir tu armadura y tu resistencia mágica casi al cero. La armadura te la va a reducir al 100% y la resistencia mágica te la reduce un 33%. Lo cual está muy bien. Honestamente, está muy bien porque eso te permite hacer bastante daño al Antimech. El Antimech es un personaje que cuando tú lo clavas en el suelo, se suele buildear a vida. Entonces, matarlo físicamente es muy difícil. Con el escudo mágico que tiene, matarlo por magia es casi imposible. De esta manera, Elder Titan te permite utilizar la Ultimate del Lion, el Antimech, y poder matarlo más rápidamente. Porque va a recibir más daño de esta Ultimate. Y Antimech, precisamente, es un personaje bastante squishy. Así que yo creo que esa es la idea detrás del Elder Titan. Como una especie de counter al Antimech. Al Antimech en particular, Elder Titan, debido a esta habilidad, su pasiva Natural Order, siempre termina siendo útil, independientemente si es Early, Mid, Late Game. Es una muy buena habilidad. Le da la presencia al héroe que necesitas a lo largo de la partida. Si bien Antimech, en esto sí te doy la razón, es el héroe que escala su armadura en base a agilidad. Entonces, tiene un plus. O sea, sí lo llega a tener, pero por ahora no. Por ejemplo, en armadura base, 12. Entonces, 4 puntos. Y es molesto, de verdad. Pero es solamente un punto por el Natural Order. Entonces, el impacto no está grande en el... Y Antimech, sí. Manos, Artic, buen trabajo. Primero y Nervo en la partida con 9000 y su mail en segundo lugar. Y G tomando la... Mante de top, llega el maraboyes. Otro kit para Artur. Dominéis. No entiendo, ¿por qué no matar a Venomance? Supongo que crees salvarse, pero... Creo que matar a Venomance era mucho más beneficioso. Y nada. Y el Finger, sí, ¿no? ¿Qué? Sí, 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 lo mataba. Pero creo que si lo matabas, no lo vi. No me fijé exactamente en cuanto de mana pool manejaba. Pero si lo matabas, quizás no le quedaba para el jefe. Entonces, él buscaba salvar. Es que estando 3 a 7, una click que tú consigas es más beneficioso que si la consigue el equipo enemigo. ¿Sabes qué te iba a decir? Bueno, Antimech está saliendo así ya de la gráfica. Honestamente, matar a este Antimech va a poner muy difícil. Como los chicos de Winx no hagan algo, ya. El ya mismo tienen que dejar de hallar. Tienen que dejar de estar jugando a la defensiva. Tienen que hacer algo más agresivo. Vamos a ver cuál es la idea de Winx. Porque de verdad, creo todavía que tienen algo en la manga guardado, ¿eh? Vamos a ver. Hasta ahora no hemos visto una intención de Winx. De pelear la crono en la línea de media pega. En la... Vamos a llegar aquí. Tanto el polo al llegar de Spike también. Y esto es todo para su mail. Oh, Dica en la línea. Ahí vemos la primera. Y yo clara de Winx. Sí, es cierto que mientras que tengas la... Mientras que tengas la... Qué chucha, mierda. Qué parche me he perdido. Después meter flot. Debo placer las torres, pendejada. Ah, no, sí. Ya lo mejor lo parche era. La shit. Me ha asustado. No, no me acordaba de eso. Lo que estaba diciendo, perdonadme. Que ya más o menos intento verla. Cuando tienes un void. La crono esfera es una herramienta que te puede dar la partida. En muchos casos. Incluso aunque estés perdiendo. Ya tiene la link. Al final la gente del chat llevaba razón. Pues me tendré que hallar la boca. Sigo pensando que es un item muy defensivo. De verdad, demasiado defensivo. Pero qué chucha, ¿no? Estos son los chinos favoritos del mundo entero. Ellos saben qué están haciendo. Así que, obviamente, tienen el plan. Y de verdad que, por supuesto, es una build. Que va a traer muchos problemas allí. A ver si así se suma no solamente la vida de su mail. Sino también a Tier 1 en la línea de medio. Y el equipo de Wings aún mantiene su estructura erguida en esta parte, ¿no? Lo peligroso aquí es Antimex. Fuera por este Antimex. Se les ha salido de Control Wings Gaming. Podría que sus intenciones algo más claras. Vamos a ver cómo va Nagasari. ¿Cuál es el item big? Está buscando el Mecham. No busca una transición a ser un valor como algunos equipos la quieren. Malísima idea de Eiji. Jugando contra Wings en un draft. De Teamfight te pones a luchar en Roshan. Con una rata. Roshan va a caer y Wings no va a llegar. No hay cron. No, pero te pones a cantar. Canta, Antimex. Canta. Canta, por Dios. No. No, pero ¿por qué no cantas? Ah, te lo ha metido. El Astrac y lo matan. Malísima, malísima jugada por parte de Wings. No, no, va a perder estos Wings. ¿De qué manera? Eiji sorprendiendo. Caen todos los puntos del equipo de Wings. El equipo de Wings y la dependencia de la cronósfera. Todo el siguiente es Racer que tiene un impacto en esta partida. El Splinter que llega a cuatro son caídos Wings. De su propia medicina. Vamos a decirlo. Eiji los está arrollando 21 minutos de partida. De verdad. Yo lo que no me pregunto es. Si sabes que están haciendo ese Roshan. Están dentro de Roshan. ¿Por qué no cantas? Te metes. Después de robar a Roshan. Y luego ponen la cronósfera. El por qué no hacer eso, ¿sabes? La cronósfera estaba en cooldown todavía por unos 18 segundos. La cronósfera estaba en cooldown. La canción pues si la pudo utilizar. Pero con claramente vista en el World of Warcraft estaba listo. O sea, lo esperaba. Se esperaba que la Blink Dagger le está. Pero bueno, ¿qué haces? El gaming. Sé de lo que te comenté. Claramente Wings decide alinear esto. No solamente Fadeless Boy tiene en sus hombros el rol de Roshan 1. De ser un error que haga daño. De ser el error que cale a late game. Si no, también es el iniciador. Es el error disruptivo en pelea. Son muchas las responsabilidades. Vamos a llamar lo que tiene este Fadeless Boy. O sea, tiene que colocar las cronos. Ahora más que no. Es que quiere... Si es que quiere alargar esta partida. Tengo que mirarlo. Estaban en CD también. Yo quería que no estaban en CD de la cronósfera. Pero igualmente, aunque estuvieran CD, te metes, robas a Roshan. Porque deberías robarlo perfectamente. ¿Qué más? No tiene más historia. Vamos a ver, Suado. Por ahora, Funigi que busca llevarse la tercera... Llevamos mejor la tercera partida y lo van a hacer. Minuto 22, 10.000 de Network a favor de ellos. Experiencia 10.000 también al minuto 22. Eso es básico. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Para salvarte de a DC, que no te podía matar. Porque tienes al lado también a Elder. No sé. Ahí yo estoy muy de desacuerdo con estas decisiones que han tomado Wings. A lo mejor pensaba que le venía más gente. Pero es que de igual, Teaming Wars. No sé, no sé. Sinceramente no. Estoy 100% de acuerdo con lo que está haciendo Wings ahora. Pero vamos a ver. En la oficina de mi interconto, IG presionando. Quiere encontrar el hueco. Poco a poco quieren acabar esta partida. Ya que están con minuto 23 y una ventaja de oro de los 12.000. Y esto parece ser Imperius que se está decidiendo ya para un Bambo. Muy, muy, muy claro. Ojo, recordemos que una de las... De lo que hace a Wings un equipo peligroso está fácil. Se ajusta a la situación diferente. Y aquí claramente está en una situación muy complicada. Por ahora, IG dominó el territorio rival. Radisson no tiene impacto alguno. Va por una Yasha. También están las boots of travel listas. Su velocidad de movimiento es muy, muy elevada. Pero esto no te va a ayudar a darle la tuyo de IG. Con la ventaja de Legends of the Immortal. Vienen ya posiblemente de quitar la partida. Aún mantienen dos tier 2 de Wings en dos líneas. Así que vamos a ver si las logran tomar ahora mismo. Otra cosa que me preocupa de la decisión de Wings es que están apostando por el daño mágico. No están utilizando un boi de daño físico. Sino que como estamos viendo el boi está haciendo iniciación pura. Y ahí es Mock. Así que vamos a ver qué es lo que deciden hacer. No sé, no sé qué idea tienen. Pero bueno, si consiguen una buena iniciación. Hay un Bale of Discord en el Elder Titan. Vamos a ver si eso cambia un poquito. Uy, lo van a ver. Lo van a ver. Se revela el Smoker. El Plasma Feed lo revela. Hay quien quiere escapar. No puede llegar. Y lo creaban al Bix. Que es un kill del equipo de Skate. Muy bien. No lo terminas, hermano. Sí, un kill que le ha dado la vida al equipo, la verdad. Esos son mil de oro casi para la diferencia global. Y poco a poco, bueno, pues enrascando lo que buenamente puede. Ya a mí se me ocurre una situación del equipo de Wings Gane. Y es... Básicamente con un kartisi. Kartisi ya está con la... Esto con la manta style. Y tiene 1400 de oro encima. Y encima tiene una masa. Está buscando el Avis al Blade. Sí, sí, es que aquí sí ya está. Aquí ya está casi listo. Y no tienen nada para parar aquí sí, de verdad. Hoy tiene una Blink Dagger. Quiere buscar sí o sí. O sea, se entiende. Yo he tenido por qué de la Blink Dagger. Estás ahora en una situación... Esperas meses. Estás la posición correcta para poner la crono que buscas, ¿no? Por ahora allí no se muestra muy confiado. A pesar de tener la ventaja de Legends of the Immortal. No está buscando castigar las tierras, al menos no ahora. Pero aquí llegó en manos de Artis. Me vuelve ya la verdad. Para Artur. Artur, Arturo, Arturito. Arturito y yo éramos amigos del pueblo. Y me dijo un día, señor Swadow, señor Swadow. Yo es que quiero ser caster de Dota un día. Y yo le dije, no, joven. Yo soy el mejor caster. Y dijo él, pues yo me voy a cagar en ti. Y si tu jugador, ya eres Artur. Artur Bybev. También conocido como Artissi. Baby Rage. Gran jugador, mejor persona, mal caster. Pero bueno, chicos. En cualquier caso, la situación no pinta nada bien. No, 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 no. No me van a clavar al piso. Al PSA, al PSA, al PSA. Ya ni qué hacer, ya. Esto está bien. Bien difícil. Pero la verdad es que yo creo que EG ahora está muy fuera de juego. Creo que Wings debería buscar una intención definitiva con la ulti de Naga. Si la clavan, consiguen lo que necesitaban. Que simplemente, bueno, pues pillar a tres o cuatro juntos. Meter crono y rematar. Aquí está también el Audi. Audi que es que mete una cantidad de daño horrenda. Era peligro. Pero no tiene nada de alto impacto. Pero con estos sistemas es más que suficiente. Al menos por ahora para este World Bounder. Falex Boy busca un poquito de Split Push en la parte superior. Logra que los creeps lleguen al rango de Tier 2. Pero no es mayor peligro. Shadow va a intentar ponerse al hombro. Lo logrará. Ya lo ha hecho varias veces. Tiene ahora sí una Hyper Stone. Lo que le va a permitir a ver con los procs. Timelog es suficiente como para generar el daño suficiente al héroe o héroes que terminen atrapados en la cronósfera. Como tenemos a Razor Sangue y a Shadow Needham orientado a la pelea. Cuando no sé si es que puedas pelear contra este EG. Vamos a ver que también le funciona. ¿A ti te gusta? ¿No te hubiera gustado quizá otra cosa? Es que realmente yo creo que necesita lucha para cuando estén en la cronósfera poder matar al anti-mage. Le quitas todo el daño al anti-mage, focuseas al anti-mage y el resto del equipo va a caer por el área que tienes. Yo creo que es normal y comprensible que además cojas un poco de fuerza para poder aguantar el daño. Basado en lo que tú dices, yo hubiera preferido que él también busque una link en fear porque es como que EG no es que dependa del anti-mage, pero sí es un área muy, muy... Entonces, si tú con Razor quieres caer fuera de la jugada a la anti-mage, tienes que asegurarte que dentro de la cronósfera le denes todo el daño, porque lo más probable es que sea anti-mage. Sobrevive a la cronósfera universal. Te quieren con alguien. Por y lo vale. O sea, el EG. Primero cuidado. Tenemos que ser ejecutado para poder presionar. Tienes awarding para la cronósfera. ¡No! Shadow, ya váyanse. Vaya de verdad. Ya fue, Gigi. Que sea un desastre. Pero de igual manera, pierden la cronósfera. No puedes defender esta torre. Ya, puse tu mano. Ya fue. Tienen dos minutos para abusar. Es como si Wings ya no estuviera, básicamente. ¿Cómo fallas eso? No, por Dios. Ahí intenta hacer lo que puede. Rayson limpia. Siendo las de Agas. Oh, cuidado. Van a castigar su meire peligro. Explotó. ¿Cómo cagas? Y de regalos motivadores. Y Rayson entrenando. Todo el daño, pero a PIS. Esparador sin color. Siendo castigado por el valor que llega. Rayson en peligro. El Poison Nova está bien. Castigando ya el equipo de Wings. No pierde dinero. Al menos no por ahora. Y está ahí en peligro. Cuidado, hartísimo. Depresión. Shadow no puede saltar. Clavan al PIS. Van a gastar en Shadow. Es el siguiente. Pierden tres. El equipo de Wings. Le cuesta dos. Está aquí pero el monstruoso. Anti-Maze. Ponele. Eh, parece ser de que Wings va a tener la resolución de Rayson. No sé si por ese payback puede hacer algo. Pero no es que las presiones no pinta para nada bien para Wings. ¿Sabes qué? Que quizás hubiese ganado con la corosfera. Fíjate lo que te digo. ¿No te parece? Taz, tizas con esa arco. No, un tratado más. Pero no lo logran. Pierden la tier 3. Nada más. O sea, milagrosamente. Nada más. Yo ya juraba que era un sede barracas. Se retira por ahora el equipo de A.G. Tranquilo. Lento pero seguro. Tomando dominio. Y Artis. Se compra un playmate posiblemente para buscar una Soul Cure. Solo que le dé la gana Artis. Y ya su siguiente item no debe devorar mucho que digamos. Sí. Va a ser una Soul Cure. Para el Anti-Maze. Pues nada. Artis se está poniendo ya fuera de juego completamente. Con un Network de 22.000. 22.000 es la misma cantidad que están utilizando el Void y el Razor. Así que bueno. Como comprenderán ustedes la situación no pinta nada bien para Wings. Pero nada bien. Vamos a ver las gráficas. Suado que nos dicen la experiencia. 12.000 y creciendo para A.G. El Network en general. 12.000 y creciendo también para A.G. Roshana es un objetivo súper sencillo para ellos. Si no me equivoco el segundo de la partida. Y lo van a tomar inmediatamente ahora. Wings Gaming tiene que hacer algo la verdad. ¿Qué está buscando? Les voy. Está buscando el Maelstrom. Un sede típico de él. Se da cuenta que pierdan 11 barracas en la siguiente pelea. Posiblemente. Entonces se aseguran que permita mantener el resto de Lías en contra del rival de alguna manera. Se desconecta Artis y así que vamos a ver. Vamos a ver si es que lo cambio un poquito. 7.15. Parece ser de que la situación se pone cuanto menos. Interesante ahora para el equipo de Wings. Si consiguen cortarles un Roshan con A.G. Si consiguen juntar una cruzbeda donde esté el Void. Hoy tienen que rezar aquí. Ellos piensan que están en Roshan. Y el Hulk va a escapear. No revela el Smog. Se cuenta que no están dentro del pit de Roshan. Así que comienzan a buscar algún cabo suelto. Venomancer en la parte de abajo. Ligeramente fuera de lugar. Colocando ahí un Playguard. Ahí en el Highground. Ya llegó a las Hulkuras del Antimax. Y sigue buscando Wings Gaming. A pesar de estar jugando claramente desde atrás. Desesperados de obtener algo. Bueno, bueno. Vamos a ver. Bueno, bueno. Vamos a ver. Que es lo que sucede. Parece ser de que tenemos un siguiente ítem también. Lion tiene un Rink Dagger. Lo cual podemos ver iniciaciones ya para Wings. Si alguien se sale fuera de posición van a sufrir bastante. Lo bueno de Antimax es que no va a ir a por BKB seguramente. Así que si le metes el Hex está vendido. Yo creo que aguanta. Yo creo que aguanta casi. O sea, la duración del Hex. El Hex lo aguanta. Pero si le tiras un Hex, le tiras la Crona y le tiras un Stunt. ¿Sabes? Él totalmente va a caer. Que tiene 2 de oro. 2.000 de vida. Es que fíjate lo que dice. Es que fíjate lo que dice. En su siguiente ítem. Ya el equipo de I. Ahora sí se... Muy inteligentes. Y G al ver que está arriba la Cronosfera. Deciden volver. Yo si fuera Shadow estaría tepeando. Ya. No le va a dar tiempo ni de coña. Creo que Wings tendría que estar controlando más Roshan. Van a perderlo ya mismo. Así que van a retroceder. Y van a tener que jugar en contra de un Roshan. A menos que les pillen. Ahora sí ya no pueden. Ya no pueden. No solamente tienes que matar una vez. Dos veces al Antimax. Viene con un Smog. ¿Es en serio Wings Gaming? Van a encontrar al Beastmaster. Quizá fuera del lugar. El Lohrmire también. Que llega a la canción de Naga. Está en el tercero. Está colocado. Artisky tiene que llegar. El R.Splitter va a terminar llegando. Y el gordito de Lohrmire se nos muere. Pero Artisky termina clavando. Solo el Ender Titan. ¡Boom! ¡Espota! Llega el fight por todas. También sigue el Rackley. Está bien. Dice que la Crono no es buena. Trampa 2. No hay daño. El R.Splitter no puede golpear. Pero Racer si lo hace. El Mana Boy se encarga de explotar al resto de los del equipo. Gaming. Yes. Dunt D1 han trapeado el piso. Y Wings Gaming así lo canta. GG. Wellplay. EG. Un tercer juego. Bueno, esta vez el GimGings se lo ha hecho genial. Honestamente, han demostrado tener un dominio de la partida muy alto. Y... El GimGings se lo ha hecho genial.